WPRA 990 se complace en ser la emisora oficial en la cobertura de las elecciones en la República Dominicana 2012. Esta transmisión en vivo será una alianza entre cuatro estaciones. Todo esto desde la República Dominicana con los reportajes de este servidor Raúl, Moris y en vivo. La ley electoral es una ley hecha a la medida para el beneficio de determinados partidos políticos. Pero la República Dominicana no pertenece a dos partidos políticos. La República Dominicana es de todos y de todas. No se pueden hacer leyes particulares para beneficiar a unos cuantos. Yo dije en mi discurso de toma de posición para darle por los pies, por la cabeza, hasta arrancar el corazón y las entrañas. Ahora, este es el crimen social. Es el crimen resultado de sociedades que tienen excluidos a sus ciudadanos. Y es el peligroso. Porque el crimen organizado existe en todas partes del mundo y vamos a convivir con él hasta el fin. Pero el crimen social es el resultado de sociedades que no han podido incluir a sus ciudadanos. ¿Cómo usted ve la situación? Hay tres países. Está el país económico, el país político y el país social. Estamos jodidos en los tres campos. Todo esto. Están financiadas desde el Estado. Entonces, todo eso son, que no solamente implica el uso indebido de recursos, sino también una baja calidad del servicio que brindan muchas de esas instituciones. Porque sus titulares están involucrados en campaña con algunos de los precandidatos. Y no hay en la República Dominicana sistemas de controles efectivos que limite eso y que detenga eso. Entonces, decimos clase porque son dos clases. Una que es dueña de los medios de producción y otra que vende su único capital que tiene, que es su energía, es su fuerza de trabajo. Ahora bien, para eso, los empresarios tienen que tomar conciencia de cómo poder llevar y encauzar sus relaciones con los trabajadores. Lo primero es comprender el valor del imperio de la ley, el respeto a la ley, ajustarse a las normas y principios que se derivan de la ley, cumplir a cabalidad y fielmente cada principio, cada exigencia, cada obligación que impone la ley. Pues oficialmente estamos en vivo transmitiendo acá, con un canal que se llama Justin Jimmy. Esto es en vivo, que la gente si quiere pudiera estar escuchando ahora, y lo veremos ahorita si alguien lo quiera ver, si quiere ver la entrevista, puede estar, puede estar, porque ahora sale por Facebook. Y la gente, ah mira, Raúl está transmitiendo. El Live, Live Screen. Ajá, por Facebook, este es Justin, está Live Screen, está Live Screen, está Just Dream. Son diferentes medios, pero es lo mismo, es televisión virtual. Perfecto, que es lo moderno, o si es lo moderno. Este está grabando, y este se edita, para después subirlo a YouTube. Que entonces ahí está permanente, por si la gente lo quiere ver otra vez, o lo quiere escuchar, o lo quiere pegar de un lado a otro para que otra gente lo pueda ver, pues se hace. Yo ahorita me voy a dar un ensayo. Seguro, seguro. Sí, porque estamos bien interesados por lo mismo, para que el proyecto, si va a tener 15 horas de exposición en los medios, que sea aprovechado. Nosotros, en el caso mío, yo soy Raúl Mori, soy trabajador social principalmente, soy profesor universitario, y he estado produciendo este proyecto que se llama Radio Vemba, que como ustedes dicen, Radio Vemba, pues sí, tiene el tono de que pudiera ser jocoso, pero realmente lo que queremos hacer dentro del programa es educar, es llevar una información que tenga solidez, y que la gente la pueda usar para poder tomar mejores decisiones. El proyecto de cubrir las elecciones se llama Quisqueya en Vivo, y ese es el proyecto que integra, como le dije, WKJ, WPRA, WPAB y WKQ. ¿Se va para la República a cualquier fecha? Sí, el 11. Yo salgo el 11 para allá, y estaré en la República Dominicana hasta el martes, después de las elecciones. ¿Entonces solamente van a ir... Somos cinco. Pero cinco... Dos salen de aquí. Cinco medios. Son cuatro medios. Más los medios de las redes sociales, que viene siendo, como le dije, el Facebook. Mira, la cobertura de nosotros pudiera tener más, fácilmente pudiera tener sobre 100.000 personas que pudieran tener acceso a lo que nosotros vamos a estar. O sea, en los programas nada más estaremos transmitiendo a nivel radial. En el programa que hace como ocho meses, nosotros fuimos a... ¿No es cierto? El consul ofició el viaje en noviembre, fue uno de los oficiadores. Sí, sí, sí. El consul estuvo allá en una sección también, creo que es un periodista. Sí, un pelo, exacto. Nosotros entonces fuimos uno de los que... Yo fui uno de los que fue para la... En Puerto Plata, correcto. En Puerto Plata, en Puerto Plata. Exactamente. De ahí parte todo este proyecto, que yo voy a hacer tremendo. Ahora las elecciones, vamos a cubrir las elecciones. Estaremos con pelo durante el jueves y el viernes del 17-18, creo que el 17-18. Eso es cuando... En ese programa... En el último día de la campaña. Antes de la campaña. En el 17 nosotros vamos a hacer el... El mitin. O sea, nosotros... Acá. No, no, no. Siempre se hace un mitin nacional. Porque allá las elecciones... Pues quiero estar allá. Son un control político. O voy para eso. Quiero cubrir eso. Los partidos, sobre todo mayoritarios, terminan con el mitin nacional. Eso es el 17. Eso es el 17. Perfecto. El 18 va el de la oposición. Excelente. El 23. Quiero cubrir eso. La constitución procliva es de 48 horas antes. Ya no. Se cierran todos los medios y no se pueden hablar. Ni propaganda, exacto. 48 horas. Exacto. Se dice que el 18, a las 12 de la media noche, ya tienen que haber que me quitado. Hay todo tipo de propagandos, políticos, en aras de esa elección. ¿Ello pensaba que era más tiempo lo que le solicitaban? No, no. 48 horas. 48 horas. Otra que la elección que caen ahora es el 20 de mayo. Antes era el 16 de mayo. Desde el 10 de un conocimiento, como decimos ya, el 10 de mayo, tronada, hubiera 20 horas. Pero ya no había la constitución, que se fundió ahora en el 16 de enero, el año pasado. El 3 de, o sea, el tercer domingo. El tercero. El tercero. ¿Y esto por qué? Ahora, escuché que es un día feriado el 16. Sí, sí, era feriado, porque era el día de elecciones, pero que era el 16. Exacto. El 16 de mayo, porque era el tercer domingo. Inclusive en eso, nosotros los dominicanos en el exterior estuvimos bastante. Porque si tú te pones a ver de manera retrospectiva, en las elecciones del 2008, pues fue un viernes, y el 2004 fue un jueves, o sea, que hubo muchos ciudadanos, compatriotas, que no pudieron ir a votar o no llegaron. En este caso, yo sé, que no pudieron votar en una mesa aquí en, donde estaba en San Juan, aunque de eso dije, de algunos compatriotas que me llamaron, que estaban en el tacón, como quieran. Que no pudieron llegar. Exactamente, no pudieron salir de trabajo, o sea, nosotros incluso íbamos planteando, hubo voces que se levantaron, planteando que las elecciones, por ejemplo, de que hace un 16 de mayo, sin que haya de trabajo, que se hicieran acá un día de fiesta, lo cual era inconcluente. Si uno podía, esas elecciones tienen que ser todas a un mismo horario. Si uno podía separarlas, bueno, para eso, porque yo les vamos a hacer las del... No, eso se puede. Las de aquí son simultáneas, las de aquí, las de España, las de Nueva York, van a ser simultáneas con las generales. Vamos a empezar, vamos a empezar oficialmente. Quiero preguntarle a usted, Luis Hilario, su función dentro de esta organización, o de este servicio, llamado el Consul, el Servicio del Consulado Dominicano, viene siendo... Pediría el Honorable José Nicolás Estejón Bosch, por cierto, a la sazón, el nieto mayor. Nieto mayor. Pediría el nieto, que tuvo don Juan Bosch. Así es. Don Juan Bosch, una gloria. Poeta, líder. De la letra, es una gloria. Escritor. Escritor. Hostosiano. 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 Estamos en Mayagüez. Todavía yo recuerdo y rememoro, y cito la frase de cuando él señalaba, que si algo tenía que ser importante en su vida, tenía que comenzar diciendo, nació en La Vega, en 1931, y volvió a nacer, en 1931, cuando recopilando las obras de Hostos, entendió qué alma mueve un ser humano, a luchar, y a poner en su vida a servicio al gobierno. Yo soy de lo que sostengo, que Hostos, si no fue el que definitivamente, o el único que convenció, en primera fase a Bosch, de lanzarse a la política, fue el que definitivamente lo decidió. O sea, Hostos tiene un marcado, una marcado influencia en la vida de Juan Bosch, social, político de Juan Bosch, hasta esa época, que él viene para acá, protestando la enfermedad de su primer esposo. Le sale huyendo prácticamente a la satrapia, a la media trubina. Así es. Sí, bueno, estaba detrás de él, porque cuando eso comenzaba la edad de Coyares, en Caribe, América Latina. Él escribió una carta también, diciéndole que usted, su gobierno... Ya esa misma vamos a estar el 37 de febrero de... ...de... 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 ...y... ...es aquí donde él... ...bien. Porque yo estaba ofreciendo una diputación... ...con cargo... ...que usted llama aquí representante. Así es. Y ahí él... ...no quería saber la política. O no quería dedicarse a la política. Él le decía que su función era... ...meramente literaria. Esta literatura. Y cuando él lea a Hostos, yo lo obtengo. Eso es más por la intuición que mi investigación, que tengo que admitirlo así, de mi parte profunda. Y sé que... ...pero a juzgar por lo que él dice en vida, que yo lo vi. Porque no puedo menos contarme. Que yo lo vi. Que soy un típico presencial. Siempre, cuando lo vi hablar así, yo... ...siempre pensaba. Hostos. Tuvo que ver de manera definitoria. ...en la vida de Don Juan. Para él alzarse. Definitivamente. A ser un maestro de Puerto Rico. Hostos de pueblo. Por todo el mundo. Sí, no. Y fíjate. Hasta cierto punto en Puerto Rico... ...ciertas comunidades todavía subestimen, ¿no? La aportación de él a todo el Caribe y todas las Américas. Hostos. Como maestro, como educador, como pensador. Como pasa con la mayoría de los hombres y mujeres. Sí. Que son, no, no, ignorados. Que no se conocen. En su propia patria y afuera son... Esa es la función, Raúl. Por lo menos tú como comunicador. Y presenta por supuesto el programa de Jario Benda. Yo pensaba de manera así. Y me son reyes. Y digo, ojalá. Y eso es por lo que apenas he oído de la noche, ¿no? Porque es una actividad que se ha muerto. Que me da impresiones que tú tienes el objetivo de llegar mucho más allá a solamente ponerle manifiestos chismes. No. Y lo mejor es que intertengan a la gente de manera maliciosa y morbosa. No. Nunca ha sido nuestro fin. Ha subrayado mucho en ese ingenio educario. Sí. Educar. Y esa es la función. Sobre todo en esos hombres y mujeres. Que en el paso de nuestra vida. En el paso de su vida. Pues han sido un ejemplo. Y nos han indicado el camino. Bueno, nos han dicho no solamente en el presente que vivieron, sino en el futuro mediático e inmediato. ¿Hacia dónde? Ya hemos dicho. Sí. Y una de las pasitas básicas que se acudan a nuestras naciones, sobre todo a las mujeres. ¿Qué han hecho? Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Somos el ejemplo de esas próximas personas que van a liderar a todos los países. No solamente el de nosotros, no de nuestras comunidades, sino todo el país y el mundo. O sea, estamos donde estamos por la culpa de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos hablando a nivel mundial. Por ejemplo, hay una queja que yo siempre oigo. Casi siempre aquí en todos los foros. Es sobre todo. Que no lo conoce, que no se ha dado a conocer. Pero vosotros no nos ponemos nada a eso. Nosotros no nos ponemos eso. ¿Sabes lo cómo? Es interesante que no se conoce aquí porque tú vas a la República Dominicana, a Cuba, a Venezuela, a México. ¿Y te conoces en a un montón? Sí, pero eso es mi responsabilidad. No, claro que no. Porque primero en la sección. Más responsabilidad aún. Primero en la sección. Eso es mi responsabilidad. Así es. Entonces, segundo, ese es el hablar del Estado Dominicano. Entonces, hay que conocer solamente a otro en cuanto a su vinculación a Puerto Rico, sino al otro en cuanto a su vinculación a la República Dominicana, a Cuba, a todas las antiguas. ¿Al mundo? Así es. Así es lo que le llaman ciudadanos de América. Así es, así es, así es. Eso es interesantísimo. Bueno, podemos seguir hablando de otro un montón y del líder maestro Puebla también. Fíjate todavía lo interesante que es que este señor, aún después del momento de ese día, aún después de estar allá, cuando él está a brazo. A la República Dominicana, 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 a la República Dominicana. Hay muertos que van a subir. Mientras más o menos. Mientras más tiempo pasan, más de un recortado. Muy lindo, muy lindo. Hablamos de la población dominicana en Puerto Rico. Yo estoy diciendo, como parte de este proceso, que se habla de que hay sobre 100.000 a casi 400.000 dominicanos en Puerto Rico. Eso es un estimado, ese estimado no sale de un, de univisión. Es estimado, es uno real, estamos hablando de cuánto se, más o menos el consulado entiende que... Del censo, del censo. El censo lo captura, o no. No, pero por lo tanto... No es injusto. Tú tienes ahí una medición que se acerca. Se habla de esas investigaciones. No se pueden seguir escribiendo para votar, o sea... No, ya no. Ya no, ya no. Estoy tomando la... Sí, porque... Depende. Si tú te vas a inmigración legal, inmigración documentada... Sí, y esa parte legal a mí, a mí no me gusta. Porque yo prefiero que las fronteras estén abiertas y que estén dispuestas para todo el mundo. Que lo digo con nuestros hermanos dominicanos, igual lo digo con nuestros hermanos mexicanos, igual lo digo con nuestros hermanos mexicanos. O sea, esa visión de que nosotros tenemos una línea de aquí, cerramos y ya. No, eso no puede ser así. Pero tú no debes tampoco quitar el derecho a los países. Claro. De que en esas fronteras, pues, que el pueblo a soberanismo, que el pueblo a independencia, pues, tracen la pauta, se mantienen migratorios. Sí. Porque nosotros, con respecto a los haitianos ya, que tenemos otra ley, que hay que cumplirlas. Mientras tanto, hasta que no llegue el momento en esa barrera, ¿verdad? De legales, se hagan ver las tablas razas, de aquí hay esa América, ¿no? De las cablostos, de la cablostos y de Vettanse. Exacto. A terminar en ese momento. Cada país tiene sus derechos, tiene sus leyes. Y hay que respetarlas. Hay que respetar. Hay que respetar, eso es lo que es. Entonces, se habla de una inmigración legal, pero yo creo que la documentada sí, típico, sí, típico sí, que lo he visto, la realidad del censo en el caso de nuestros hermanos dominicanos y también de otras comunidades sabemos que la concentración principalmente está en ciertos lugares por ejemplo, Río Piedra, Santurce ciertas áreas de Bayamón en el caso, exacto, en la área metropolitana en las últimas elecciones que se dieron en Puerto Rico para donde participaron nuestros hermanos dominicanos en Puerto Rico estamos hablando de su participación fue de 10.000, ¿cuántas fueron en las últimas elecciones? bueno, este entonces en el padrón en el exterior del 2008 en toda la diáspora no, específicamente en Puerto Rico en toda la diáspora estaba viendo los números que son impresionantes 5.000, 5.000, 5.000, 4.000 aquí en Puerto Rico habrían unos de 17.000 6.000 y 6.000 por ahí ¿cuánto se estima que pudieran estar participando en las próximas elecciones? ahora hay 28.000 28.000 ¿y esos esfuerzos han sido esfuerzos de registrar, como menciona la compañera? claro, casi han implicado un 100% exacto y eso que todavía es tímido se nos han encontrado con casos de manera reiterativa de personas que han últimas horas que se han dado cuenta que vamos a o se les recuerdan que entre los 4 años están las votaciones claro presidenciales con el ingrediente ahora que hay 7 diputados o diputadas del exterior que debieron no elegirse en el 2006 pero en el 2010 perdón en el 2010 sí, que se cambia la constitución pero la constitución aprobó una discusión transitoria de que esos diputados o diputadas en el exterior dependiendo de la comunidad se va a elegir concomitantemente con el presidente y vicepresidente es en los mismos ya vamos y tengo preguntas sobre eso específicamente en el caso de los candidatos a presidente en estas próximas elecciones los principales candidatos son el señor Danilo el partido de la violación dominicana sí Danilo Medina el partido de la oposición el partido de la oposición el partido de la violación dominicana el señor el partido de la oposición y su acompañante el señor y hay 3 otros candidatos sí hay tienen hay un frente popular el candidato es el presidente el señor el señor hace poco su candidato a la violación dominicana hay una alianza por la democracia el candidato es Max Quick y hoy también una señora con candidata a la violación dominicana ese fue un ministro de trabajo el nuestro un aliado hace poco está también nominado por el cambio el señor Eduardo Estrella Eduardo Estrella fue la formita conspicu hasta hace poco tiempo a través de la violación creo que del 2008 y ahí está Guillermo Moreno que fue fiscal la primera gestión del partido la violación dominicana en la oposición con el señor Fernández con 6 y 2000 se va con la alianza país que se llama alianza país está muy interesante estaba leyendo que hay sobre 20 y pico diferentes partidos políticos en la república dominicana y eso allá se va a hacer alrededor de 25 todos ellos se va a hacer el movimiento que fue el partido el PRI y el PNBC el partido nacional de veteranos civiles no la dijeron hago esa pregunta porque nosotros estamos pasando por una transición cultural política político-cultural porque estamos abriendo el PRI pero en el partido revolucionario independiente PRI partido revolucionario independiente el partido revolucionario independiente el partido revolucionario independiente el partido revolucionario independiente el partido revolucionario independiente que ya murió a todo maluca hoy se presenta la república el partido de Guzmán Fernández el 18-188 el partido de la parte de eso de siempre hacía ese partido ok no había un menor no ha sido menor le mencionaba que nosotros en Puerto Rico por ejemplo estamos haciendo ahora una una abrir apertura digamos una reingeniería si de integrar otros partidos aunque en la historia se habla de una transición ha ocurrido en diferentes con el caso del partido popular en el caso del partido el partido el partido nacionalista de otros partidos que eventualmente pero en estas elecciones se habla de que van a haber cinco a lo mejor partidos para las próximas elecciones del gobierno ¿Ustedes no creo que tengan esa problemática tanto el partido así como decimos ya como le aparece como la verdolaga si pero la historia es un término político para que es interesante es interesante claro yo no voy a admitir que ustedes en el sentido de la situación acá porque en realidad en realidad ese consul que ha representado mexicano como acaba de haber dado mi excluido a punto interno por los países que representamos pero es interesante porque salen estas funciones dedicarse a actividades y por conocimiento por tener conocimiento adquirir y ampliar el conocimiento pero allá el activismo político es muy intenso es muy extenso es muy febril es muy entusiasta o sea es parte de otro folclor yo digo la actividad política es parte de otro folclor que nos trae sin casa como pueblo y somos muy apasionados no solamente las pelotas sino también la política hablando de lo del consul y esas responsabilidades que ejerce el consulado como tal ¿cuáles son algunas de esas responsabilidades? sé que ayudan por ejemplo a bañar documentos a firmar visas o entre otras cosas básicamente por ejemplo el consulado el consulado no tenemos el consulado general es el de San Juan que abarca también las relaciones que mucha gente a veces a ver el consul de Puerto Rico depende el consul en San Juan de Isabel claro el de Máximo Taveras era quien estaba acá exacto los trabajadores hoy presidentes ya se van a San Juan y ahora el consulado viene aquí en Mayagüez que abarca el pueblo yo me siento y más porque abarca también el municipio de Puerto Rico son benditanos con la misma me roban ahora bien ¿qué son cuáles? básicamente los consulados la declaración de la convención del bien la declaración y las leyes internas ejercen una actividad comercial fundamentalmente comercial inicialmente se desarrollan para los derechos de esos las relaciones comerciales ayudar o ayudar las relaciones comerciales entre los los pueblos anglicanos son consulados representando a su país pero por la situación de Puerto Rico aquí no hay una embajada no tenemos una embajada porque no somos países independientes somos unas relaciones pudiéramos definirle diferentes anteriores de la convención que se lo dejaban en el consulado lo pautan con el consulado primero aquí tenemos muchas veces que desnoblarnos en ambas materias y también algo que señala la convención de bien particular y fundamental que el consulado tiene que velar por los intereses de los ciudadanos que representan en ese país con el consulado con el consulado cuando por ejemplo si hay una inconducta con una situación evidentemente se señala que si la realiza aquí en un país en un justo reto porque aquí tiene sus reglamentaciones legales sus leyes así es creo que tenemos que averiguar primero ese ciudadano de donde proviene ya parte del bien y sobre todo que hay un debido proceso de ley ¿no? yo recorrido de que sean algunas reglamentaciones legales para probarle si es o no culpable si es o no el presidente claro o sea esa cuestión más allá pues si se ha violado por el derecho nacional comunitar pues tiene que hacerlo el conocimiento de las autoridades que lo convienten la mayoría que decidieron al siguiente es que acá lo por ahí es rocoso de todos nosotros o sea básicamente eso pero volví a decir el comercial pero aquí también hacemos un parte de la política claro representan la política pública de lo que es el país la República Dominicana y con sus ciudadanos en Puerto Rico en el caso de la constitución recientemente para el 2010 se hace un cambio a la constitución de la República Dominicana un cambio que yo lo encuentro bien interesante e histórico porque ahora vamos a tener la representación más allá de tener un consulado vamos también a tener un diputado de ultramar cuál fue el cambio de la constitución porque escuché anoche que fueron dos diferentes cambios a la constitución que se realizaron en el caso de los diputados de ultramar y no recuerdo el otro y cuáles van a ser las diferencias entre la representación del señor consul o los consules y estas representaciones de diputados de ultramar obviamente que quieren que llegue a la mano esa representación diplomática consular y esa representación en términos de legislativa llegue a la mano para poder hacer un mejor trabajo no importa el partido que salga los asistados en el gobierno dominando la presidencia puede que ordena la opción esa constitución que se aprobó el 26 de no se promulgó el 26 de enero el año pasado fue toda una una revolución en términos de la normativa constitucional hay muchas situaciones que son progresistas como verosas ponen el país en la ruta definiendo evidentemente un país con regla de juego en términos de los mandatos en términos de las autoridades en términos de la relación del gobierno con sus ciudadanos hacia un mejor país hay muchas instituciones nuevas por ejemplo no existía un tribunal de garantías constitucionales haciendo que estaba pregonando ya 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 no existió un tribunal superior electoral ya 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 o sea marcó ya ha marcado el pauta se llama el pauta en cuanto a el de el de nuestro país en términos del pueblo ahora bien esos diputados que llaman ultramar a mi no me gusta el sistema de lo concreto ultramar me recuerda mucho a esta colonia europea si escuché y leí eso en algunos artículos también mucha gente diciendo esto es una herencia creada es una mentalidad colonial cuando hablaban de esa potencia europea su imperio claro esa posición es ultramar o sea fuera de sumar así es que no es el caso me gusta más el diputado el diputado el representante de los dominicanos en el exterior y aquí tengo la ley la ley número 136 esa es la ley para que define el diputado de ultramar para la elección de diputado y diputadas en el exterior la ley de la cierta oficial número 1621 9 de 1 de 2 mil 11 cuál es la ley la ley 136 guión 11 136 guión 11 muy bien del 9 de junio de 2000 de 2010 entonces esa esa que creó aquí tengo habla de de tres instituciones o sea dividió la realidad por ejemplo en tres instituciones que van a elegir que van a elegir su representante los siete que mencionamos exacto o sea por ejemplo tenemos la institución número uno la institución número uno avalta Canadá por toda la ciudad de Montreal que Canadá ya no porque Canadá decidió que no quería está alegando lo que se llama la soberanía internacional en base de soberanía internacional en cuanto a su constitución lo leí lo leí es realmente que dentro de su país hayan legisladores que representen a a sus ciudadanos lo cual a mí me como estudiante de derecho me llamaba mucha atención sería muy bueno que se dice allá que se estudia en cuanto a la constitución de Canadá que no la conozco por tanto no no es mi título de ello porque a priori porque había cosas que quizás no no conozcan pero interesante saber por qué o sea que plantean que plantea su cuerpo constitucional para hablar de eso porque esos ciudadanos dominicanos van a representar o ese diputado se ha diputado van a representar al ciudadano dominicano no canadiense no canadiense en el caso de nosotros si tienen la doble de personalidad nosotros la aceptamos como tal hay que decir un dominico canadiense para nosotros dominicano los dominicanos ya tienen límicamente la doble de personalidad afectada por la constitución para los canadienses ella canadiense para nosotros dominicano yo yo lo vi yo lo escuché y estaba entendiendo que la inquietud era crear un precinto dentro de su de su frontera dentro de su nación para representar a dominicanos que viven en el exterior históricamente cuando tú te mudas a un país y te conviertes en ciudadano de ese país ese país se va a representar y tú vas a obedecer las leyes etcétera eso está bien interesante y se ha dado tan temor porque tiene que haber dominicanos canadienses tiene que haber dominicanos bueno pues poner restricciones a esos que son dominicanos que como decimos ya han durado por la bandera de Canadá que se han hecho canadienses entonces no le pongan restricciones a aquellos que no lo son que tienen que ser exigentes casi siempre somos la mayoría pero la misma ley que esta misma ley no define entre uno y el otro ¿cierto? va a representar a todos porque nosotros vamos a aceptar por la nacionalidad inclusive cuando estaba discutiendo el proyecto de constitución en el exterior esos artículos fueron muy debatidos porque había en principio una cláusula un artículo que precisamente limitaba la participación de los nacionales que se habían naturalizado de los ciudadanos norteamericanos pero eso se resuelve no hay problema lo pueden demostrar muy bueno la primera que era Canadá incluida la ciudad de Montreal y todo lo que tomó está en Estados Unidos ahí incluido Nueva York Massachusetts Guadalajan en New Jersey Pensilvania Washington y con él entonces la segunda circunción sería Curacao en Estados Unidos la parte de Miami en Panamá en Panamá Puerto Rico San Juan San Marcos Venezuela y Caracas Caracas y la tercera sería España Madrid Barcelona Holanda Amsterdam Italia Pelán y en Suiza Sur o sea que eran tres circunciones tres entonces la primera le corresponde bien tres diputados tres diputados o diputados esa es la de Nueva York y Canadá la segunda es la que nosotros estamos Panamá Miami Puerto Rico y la tercera con el Pondellán dos y por cierto hay una cuota femenina que la ley que hace el lamento que escribe la ley también la competición el 33% quiere decir que los partidos tuvimos abocados elegir un hombre digamos un hombre y la mujer por ejemplo en el caso del partido opositor pero le llevaba a dos mujeres o sea interesante y yo le decía a él bueno para que no hay discriminación yo porque ah bueno yo en cuanto a la cuota de la mujer pero en el caso entonces la primera nominada sea una mujer si entonces diría que sea otra mujer debería haberse legislado y eso va a tener que modificarse en el juicio debería haberse modificado para que entonces pintara el hombre pues no no para que tuviera si fuera igual para que se obligara pero estamos hablando de igualdad de género ajá es interesante estamos hablando de igualdad de género es interesante eso entonces no podemos buscar solamente una igualdad para un género y para otro no porque entonces ya no es igualdad y desigualdad sería prejuicio al reverso pero si es injusto entonces bueno si pasó de la mujer ajá y porque tiene que pasar a otra mujer claro para el hombre o sea que busca la igualdad en términos de la boleta de un género y del otro es lo que yo entiendo sabrá uno porque eso no se contempló todas estas cosas son nuevas porque están abriendo territorio nuevo esto es muy interesante pero no lleve los debates a pie de juntillas cuando están discutiendo el proyecto de constitución ya desde aquí se va a saber eso no es muy difícil y provocarse en el día a día los que están allí no son representantes diputados así nada los que manejan los que manejan esta cuestión de la ley oye esto pudiera crear pudiera ser que el diputado ultromar fuese por ejemplo de un partido y el cónsul que es nombrado por un partido que pudiera ganar de otro dos diferentes eso pudiera tener una contradicción en el futuro o algún nos pasamos nosotros en el caso de Puerto Rico con el representante que tenemos comisionado residente allá y en el caso del señor Avilaque pero lo que no hay que perder de vista es que tú como legislador tú representas a un pueblo o sea tú no te dejas en el caso por ejemplo de nosotros como oficiales consulares nos debemos el pueblo dominicano claro como ciudadanos como meditantes políticos como yo soy a mí no se me puede aportar mi derecho de yo simpatizar por un partido político no, no debe ser así como yo tengo el derecho de ir a votar de elegir y ser elegidos por la administración ahora vamos a entrar el límite que tú tienes que saber cuando tú actúas o hablas en función de un rol cuando tú actúas o hablas en función de un rol como tú no debes permitir que muchas veces se conjuntan ambos roles o utilizar uno para el otro claro, claro utilizar uno para el otro en términos de cuestiones que no deben hacerse es un rol o sea superponer una cosa eso depende del individuo porque las mismas responsabilidades están aquí nosotros nos diferenciamos de un partido donde nosotros yo a veces yo a veces hablaba aquí como compañero incluso es la superponercia sexual ¿cómo hace? aquí no, no debe ser estamos en países donde eso evidentemente por una parte digamos en cuanto a ¿cómo vas a decirle? que es el país que se respeta que en muchos de los países hay que estar incluidos ya no legal que le guste o no le guste o no le guste o no le guste exactamente es que son derechos humanos que trascienden fronteras exactamente tiene que tener evidentemente mucho cuidado nosotros aquí por ejemplo eso no sé Nicolás este famoso el consul está contestando si es que no ha influido en ese sentido no entiendo que las cosas se hagan lo mejor si lo que utilicemos el consulado un laboratorio es un tipo partidista por ejemplo yo particularmente siempre no hay ningún sentido en eso desde el frente porque es la casa de los municipales que es ilegal hacerlo exacto no lo tenemos en nuestras casas particulares ya pronto vamos a por el área inclusive haciendo la obra de inería política en base de partidos también nuestro local local particular por acá en Ponce pero ya eso es militante es el tema y eso es partido como tal pero no tiene que ver con su función como vice-consul en cuanto a la me gustaría que aprovechara los medios para solicitarle a esos hermanos y hermanos dominicanos que viven en Puerto Rico y los que no porque esto va a trascender fronteras porque las redes sociales no tienen ya no tienen y eso va a ir al ciberpacho como se dice ahora ¿verdad? si que pudiéramos inclusive solicitarle a aquellas personas que vengan a participar y ejercen su derecho a la democracia y al voto en las próximas elecciones como se dice en la televisión ¿cuál es la cámara 1? si esa es la cámara 1 bueno que soltaran a que el 20 de mayo recuerden que tenemos una cita histórica una cita con nuestro pueblo una cita con el porvenir una cita con nuestros hijos una cita con los familiares para que ejerzamos nuestro derecho el voto y ejerzamos nuestra voluntad libérima democrática para elegir las autoridades presidente vicepresidente en el caso de nosotros los mexicanos en el exterior los diputados o diputadas del partido que entendamos que mejor nos representan y así pondremos en alto muy en alto nuestra bandera nacional y nuestra patria así que resultamos lo compramos el 20 de mayo en la mesa correspondiente tanto en la república humanicana anterior y Puerto Rico que la parte que estamos representando al pueblo dominicano acudamos a hacer ese sagrado derecho del voto y con ello en nuestra voluntad democrática viva la paz muchas gracias por participar por permitirme este privilegio de conocerlo y de entrevistarlo porque sabemos que esta no va a ser la última entrevista espero que podamos compartir en otra ocasión como le dije estoy bien interesado en participar el 17 en el cierre de campaña del señor del partido no pero no ha sido nuestro Raúl nos gusta sobremanejera por parecer no ha impresionado porque en lo que tenemos conocidos ya sabemos que es una persona inquieta talentosa y preocupada sobre todo porque ambos países sigan manteniendo esas buenas relaciones sigan manteniendo esa historia común será común será común como país salivreño que no hemos visto envueltos en muchas situaciones que han terminado nuestra vida como cuerpo así que adelante porque podamos usando la presencia del consul que en este momento está instanjando hacia la República Dominicana o sea que estamos en los avatares políticos electorales y él es un dirigente político también obviamente es un dirigente político que tiene sus obligaciones allá pero ya pronto podrá también presentarlo a él evidentemente tiene muchos vuelos y nieto de los años que tú sabes tiene muchos vuelos en términos de su relación y su participación y su experiencia política me interesaba me interesaba preguntarle sobre su abuelo en otro momento será ya tú ahí podrás hablar con él ya yo tiene conocimiento de su entrevista y a falta de él pues aquí estamos los discos son ayudantes excelentes muchas gracias a usted muchas gracias a ti y al pueblo de Puerto Rico está bien el resultado sigue por ahí porque esa es la línea de que se eduque se eduque al pueblo y los dominicanos que sepamos que hay muchos puertorriqueños que también están conscientes de que la República Dominicana es Puerto Rico que son yo diría hermanos como todo este pueblo latinoamericano así es nosotros nosotros llevamos envuelto con la comunidad en cuanto a los derechos por ejemplo de los que de los que se habla que son ilegales o sin documentos hace muchísimos años como trabajador social se usa el modelo indocumentado en el caso de la violencia contra la mujer y muy particular nuestras hermanas dominicanas que tienen miedo entonces de ir a buscar ayuda o los mismos miedos que buscarían o lo que se mencionaron anoche por ejemplo de buscar servicios de salud ¿por qué? porque entonces se le dice tú vamos a exportarte y todo eso hemos estado envueltos en esas luchas desde hace muchos años esto es una una continuidad a eso es una construcción pero al fin y al cabo la historia se va a encontrar la verdadera la buena y la historia que siempre lo hemos construido como pueblo ambos horrible a la hora es conmigo muchas gracias